La moda femenina Así que no se lo pierdan ¡Qué bien es, monstruos! Nuestro programa favorito ¡Shh! ¡Silencio! ¡Monstruos! Hoy presentamos El Amor Esta es mi casa Es preciosa Estoy tan excitada Espera que le cuente a mis amigas Que estuve con Mals Magnus ¿Tú crees que me conozca? ¡Ah! A todo el mundo que le guste el terror te conoce Tú debes ser uno de los escritores más vendidos del mundo Bueno, la Biblia se vende más ¿Tienes tus libros en tu recado? ¿Cámara? Hago todo mi trabajo aquí Como Proust ¿Como quién? El escritor francés Marcel Proust Él escribía en su cama ¿Quieres una cerveza? Claro No sabía que la maldición de los mutilados era tuya Bueno, en mis inicios Antes de ser famoso Mi editor hizo que pusieran las cosas más fuertes Un seudónimo Ven para acá Nunca había conocido a un escritor famoso como tú Soy como todos los demás No Eres más gentil Entonces tenemos suerte ¿En qué estás trabajando? Ah Pues en lo de siempre según creo Eres muy rápida Tranquila Tú me gustas mucho, Miles ¿Yo no te gusto? Dímelo Creo que eres increíblemente hermosa Y maravillosa Y fantástica ¿Yo no te gusto? No te gusto ¿Por qué te gusta? Tengo un doloroso vacío en mi vida y creo que eres la única persona en el mundo que lo llenaría satisfactoriamente. ¡Santo Dios, me gusta tu forma de hablar! Nadie, nadie me había hablado así en toda mi vida. Los demás hombres solo dicen cosas como vamos a divertirnos, date prisa, no tengo toda la noche. Solo cosas crudas. Yo nunca te hablaría así, Barbara. Mira, significas mucho para mí. Yo te respeto mucho. Recuéstate en la cama. Relájate. Yo me encargaré de todo. ¿Qué estás haciendo? Estoy jalando los cobertores. No quiero que se arruguen. Voy a enseñar. ¡Hasta saluda! ¡Apera! 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 ¡No! ¡No! ¡Listo! Prometí alimentarte esta noche. Linda casa. ¿En dónde están esos doscientos libros? Ahí están. ¿Quieres una cerveza? No, gracias. ¡Wow! ¡Mange, mon cerveau! En francés. Me enloquece. De veras, me gustas mucho, Vicky. En cuanto te vi en la mesa de buffet comiendo camarones, tenía deseos de invitarte un trago. Tenía miedo de que no vinieras. Lengua mortal en alemán es Tottenzunge. Interesante. Yo creo que eres increíblemente hermosa. Y maravillosa. Y fantástica. Ah, oye, Miles. Haz a un lado la basura romántica. ¿Sabes? Tengo un instinto con las personas. Algo psíquico, diría yo. Y algo sucede tras tus ojos. Algo como una vida secreta. Y eso me excita. Es por eso que vine aquí. Para descubrir qué es lo que te hace tan denso. Soy un hombre ordinario. No. Nunca me equivoco en estas cosas. Hay algo muy especial respecto a ti. Algo que te hace diferente a los últimos doscientos tipos que trataron de sacarme de una fiesta de publicación. Estás equivocada, Vicky. Soy como todos los demás. El grito silencioso es como un picayelo en mi cráneo. El deseo insatisfecho golpeando sobre mi cabeza como una ola de sangre. Dame eso. No, espera, espera. Esto es bueno. ¿Cuántas veces he tratado de escapar? Pero el amo siempre me llama para ofrecer otro sacrificio en su cruel altar. Apuesto a que hay más de una página. Ajá. Garabatos, garabatos, garabatos. No puedes ver eso. Es personal. Vamos. No seas tímido. También soy escritora. Oye, eso no me lo dijiste. No me lo preguntaste. Hay demasiadas fantasías aquí. No son la clase de cosas que esperas que otras personas entiendan. No seas tonto. Es algo más raro que... me bebo tu piel o... el grito del torturado. Ah. ¿Qué es esto? ¿Una cama de agua? Algo así. Es algo... algo nuevo. Ten, recárgate en la almohada. Gracias. Me gusta como empieza. Desde hace algún tiempo estoy esclavizado a una horrible criatura. Me gusta cuando se va directamente al punto. Trato de no perder el tiempo. Su extraña fuerza psicológica me mantiene prisionero. Podría ser telepática, no puedo estar seguro. Todo lo que sé es que el pensar en dejar a mi amo me llena de profunda tristeza. Tienes una gran imaginación. Son solo palabras que he anotado. He leído todo lo tuyo y esto es lo mejor que has hecho. Gracias. Cuando pienso que si no hubiera explorado aquella casa abandonada, nunca hubiera conocido a mi amo. ¿Qué es eso? Debe haber sido esa champaña barata que compró el editor. No, no fuiste tú. Creo que tu cama de agua tiene una fuga. Lo voy a drenar mañana. Es mi pijama o algo así. Esta pijama debe ser muy cómoda. Para el frío. La señora que limpia buscaba sus zapatos hace unos días. Tuve que prestarle unos tenis para que se fuera. Solo tenemos que encontrar el otro y se pondrá feliz. Sí, sí. Olvidémonos de la señora. Háblame de ti. Bueno... ¿Qué es lo que tú escribes? Sabes, creo que ya quiero esa cerveza. Una cerveza fría ahora mismo. Nunca me han gustado las cosas heladas. ¿Podrías ponerla en agua caliente un momento, por favor? No hay problema. Creo que ya sé lo que escribes. Haces historias de romances. ¿Cómo adivinaste? Te ves como en las fotos de las autoras que ponen en las portadas. Tú sabes, esas mujeres que son glamorosas e inteligentes al mismo tiempo. ¿Qué es lo que tú es lo que tú es lo que tú Vicky? ¡Vicky! mi diario significa que saben de nosotros. No dejaré que lo cuente. Vendrían aquí para separarnos. ¿No te gustaría eso? Ya no podrías contarme tus sueños. Ella se cree muy lista porque no sé su apellido. ¡Pero lo voy a saber! Iré a una librería y veré los nombres de todas las que escriben libros de romances. ¡La encontraré! ¿Hola? Miles, soy yo, Vicky. Tengo que verte. Tomaste algo que me pertenece. El manuscrito es fascinante. Es por eso que quiero verte. Estoy en Atwell Place, 55, departamento 3. Estaré esperándote. No faltes. No faltes. Muy bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira, siento haberme portado así. Miles, debes pensar que soy muy rara o una loca, pero leí la primera página y tenía que terminarlo. No estaba pensando, estaba reaccionando emocionalmente. Fue como si un electroshock lograra atravesarme. A veces un libro te hace eso. Pudiste habermelo pedido. Tú no me lo hubieras prestado. Ya no sigas, no está ahí. Me sorprendió lo mucho que se parece a lo que yo escribo. El mismo amor insano y obsesivo, el deseo de escapar, combinado con una sumisión incurable hacia el amo, solo que en mis cosas el personaje es una mujer y el amo es un guapo noble inglés. Mira, pensé que tal vez podríamos reescribirlo juntos. Y si tú no nos paramos de Cornwall. ¿Quieres colaborar conmigo? Sí, haríamos un buen equipo. ¿Qué pasa? ¿El romance ya no te funciona? He escrito docenas de libros. Estoy atorada. Necesito un cambio. La acción está en el terror. Tengo razones para no confiar en ti. Ya me disculpé contigo. No me tortures. Muy bien. Supón que trabajamos juntos. ¿Me devolverías mi manuscrito? Sí, por supuesto. Estoy intrigada por tu héroe. ¿Cómo terminará? No lo sé. La historia no está terminada. ¿Nunca ha intentado escapar? ¿Por qué no puede dejar a su amo? Tú no lo entiendes. Lo ha intentado cientos de veces. Él necesita a su amo. Pero tal vez pueda encontrar otra relación, ¿no te parece? de otra clase. ¿De otra clase? ¿De qué clase? Con un igual, no con un amo. No creo que pueda funcionar. ¿Pero cómo sabe que no funcionará si él no ha intentado hacer que funcione? vamos a mi casa. Sí, pero después quiero pasar la noche aquí. como tú quieras. Tú relájate aquí en la cama. Regreso en un minuto. ¿Sabes lo que le falta a tu libro? Tu personaje nunca va con alguien más que tenga un amo como el suyo. Porque solo hay un amo. Pero no es extraño. Si hay uno de ellos, debe haber otros. El amo es muy viejo. De una raza antigua, vivía en la tierra antes que nadie. El amo recuerda a los dinosaurios y la edad de hielo. Y a los monos que empezaron a bajar de los árboles y que inventaron el fuego. Y el hundimiento de la Atlántida y la construcción de las pirámides. Los otros como él ya no existen. El amo es el último. ¿Y cómo sabe eso tu héroe? Porque el amo se lo cuenta en las noches cuando están juntos en sus sueños. y tal vez el amo miente. ¿No crees? El amo nunca miente. Todo lo que dice es cierto porque él es la verdad. Si él ni quiera no sería el amo y yo o más bien el héroe no le serviría. Lo siento. Creo que tomo mi trabajo muy en serio algunas veces. Estoy espantada. Olvídalo. Tu forma de hablar de esto suena muy real para ti. Como que no lo inventaste. No seas tonta. Solo es fantasía. Palabras sobre papel. Eres muy especial Miles. Tú también lo eres Vicky. ¿Qué puedo hacer para que todo salga bien? Tráeme una cerveza ¿quieres? ¿La quieres en vaso? en la lata. En la lata y toma una para ti. Tenés razón, Miles. esto no hubiera funcionado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?